Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, señores, la hermosa, hermosa y siempre vigente, 1660T. Gente, hoy en el canal, como les contaba, señores, está Asustuf, 1660T, señores, vigente y ahora cada vez más barata, encima baja un montón. Las placas de video están accesibles, estas reinas del 1080, que la verdad que son una bomba para jugar a todo, con muy buena tecnología y, bueno, con la calidad de las TUF, por supuesto. Así que, gente, nada, vamos a traer el plano, así la vemos cerquita, les cuento un poco las características y la probamos en montones de juegos. ¿En qué la voy a probar? Ryzen 5 5600, 16 giguitas de RAM a 3600 en Dual Channel, 2x8, la madre va a ser una 450, así que, señores, bueno, poco más, una fuente y discos y poco más. El resto es anecdótico, así que, señores, hoy, en sumo conmutación, la 1660T. Y acá la tenemos, señores, miren qué belleza, 1660T, 6 gigas, OC Edition, bueno, señores, una hermosa TUF Gaming, ahí la tienen, y el modelito estaba acá abajo. Y ahí está, señores, para ustedes, para que lo vean en pantalla, perfecto, GTX 1660T, 0G EVO Gaming, bueno, todo eso es esta belleza de placa de video. Que ya vamos a romper la fajita de seguridad que tenemos acá, ya, eh, no la veo muy segura, pero, bueno, es la de seguridad, así que, señores, eh, esperen porque corté todo. Menos mal que la critiqué de que no la veía muy segura después, bueno, el cúter mío también no tiene, no, no es una katana, pero, pero, bueno, pero, pero tiene un poquito de filo. Bueno, señores, ahí estamos, eh, la abrimos, y acá tenemos la belleza que ya la estamos sacando, y abajo que tenemos, eh, el Speed Setup, bueno, vamos a tirar esto para arriba, acá no hay más nada, la huevera esta, así que lo vamos a sacar, esta capaz que la dejo a mano porque si no necesito. Señores, Speed Setup, no tenemos CD o DVD, no, tenemos un cartoncito gracias por la compra, un manual de la tarjeta, que más se desprende de por acá, nada más, señores, y el Speed Setup que nos tiene acostumbrado. Bueno, señores, y por supuesto, también tenemos que abrir esta fajita de seguridad, y después sacar los 773 nylon, ah, no, en esta no mandás nylon, claro, cuando abrí la 3060, que era TUF, que pueden ir a ver en el canal, estaba llena de nylon, ahora, esta porque es más barato, no tiene nylon, y me voy a quejar, iba a decir, Leo, pero escuchá una cosa, te quejás por la enorme cantidad de nylon que trajo la 3060, y de esta te quejás porque no tiene, no, me quejo por el trato diferenciado, señores, yo quiero que no le pongan nylon porque esto, adentro de esa bolsa, no se iba a rayar, así que me parecía innecesario. Las conclusiones generales es que no quiero que traigan nylon, eh, eso es todo. Señores, vamos a medir un poco esto, vamos a ver un poquito qué nos trae ventiladores, de cuánto, eh, esto, no debería sacarlo para medir, pero bueno, 80 milímetros ambos, dos ventiladores los vi medios pequeñitos, entonces quería saber qué teníamos por acá. Señores, les voy a contar algo de data, arquitectura tuning, eh, bueno, nos dice que tiene un codificador de hardware dedicado para OBS, después les voy a contar de eso, lo van a ver, es espectacular. Lubricante de grado espacial, nos dice que brinda durabilidad en la doble hilera de rulemanes de estos dos ventiladores de 80 milímetros que le acabo de medir. Nos dice que son más silenciosos, mucho más silenciosos que los de, que no eran de ese tipo de rulemanes, eh. Gente también nos dice que tiene tubos de calor de, directamente sobre, eh, sobre el GPU, ahí los pueden ver. Bueno, Direct Q2 se llama contacto directo, bueno, casi todos, eh, no, casi todos, no, todo lo que usa tuberías de, 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 de bronce, están siempre en contacto sobre el GPU, o sobre el CPU, depende de lo que ustedes compren, porque es así. Señores, tecnología AutoStream, también todo ASUS tiene tecnología AutoStream, es una soldadura de una sola pasada en todos sus componentes, supuestamente son mejores con el medio ambiente, son mucho más fiables, bueno, nos va a hacer más durabilidad en la placa, etcétera, etcétera. También estas TUF están sometidas a pruebas de validación de 144 horas, rigurosas para garantizar que, compatibilidad con juego, durabilidad, etcétera, etcétera. Toda esa tecnología la pueden ir a ver también en la página de ASUS, eh. Bien, señores, eh, cuenta con el GPU Tweak 2, esta hermosa plaquita, que es el monitoreo de la placa, y tienen todo, no me gusta tanto, pero está resistente al polvo, porque nos dice que los ventiladores acá los limpia cualquiera, que es muy fácil de hacerlos, pero señores, donde el ventilador no se debe ensuciar, que se adentro en los componentes, bueno, dice que tiene resistencia al polvo IP5X, nos dice que la carcasa está a salvo de las partículas desagradables, por lo que nunca necesitará una limpieza profunda, y eso se agradece, porque si los ventiladores se desgastan, es un problema, señores. Bueno, protección con backplate, eh, pero señores, de plástico, de plástico, bueno, no tiene uno que también, no solo colabore con que no flexe, sino que, eh, transmita bien temperatura, eh. Eh, soporte de acero inoxidable, este soporte nos dice que es de acero inoxidable, que en las salidas, que no se va a estropear, no, nada de nada. Y de pasada les vamos a sacar los tapones, señores, si puedo, porque ese ya le tiré un tironazo y no salió, así que les vamos a sacar los tapones para ver qué tipo de salidas tenemos, señores, ahí está, miren qué belleza. Un DVI, dos HDMI, un DisplayPort, cuatro salidas en total, y les cuento que el DVI-D, bueno, el DVI-D no tengo data, el HDMI es 2.0b, el DisplayPort es 1.4a, y, por supuesto, soporta HDCP 2.2, y el máximo de salidas para esta hermosa belleza es de 4, por supuesto, como lo vieron. Señores, les sigo contando un poco de la tecnología, nos dice que, por supuesto, es compatible con G-Sync, eh, requiere un bus PCI Express 3.0, eh, ahí tiene el PCI Express, que necesita un 3.0, soporta OpenGL, y, por supuesto, Direct, y tiene 6 GB DDR6 de memoria. Les cuento que el engine clock, eh, modo C es de 1845, eh, con el bus clock, y en gaming mod es 1815, con el bus clock. 1536 CUDA Cores, y una interfaz de memoria de 192 bits. Cuando les mostré la salida, no les dije por cuánto es lo máximo que podemos salir, es 7680 por 4320. Señores, no nos queda mucho más solo decirle que no soporta NBLIN Crossfire las dimensiones de este hermoso bicho, pero la voy a corroborar, son, acá me da 20 y medio, y NVIDIA o ASUS nos dicen que es de 204 milímetros por 124 milímetros por 46 milímetros. O sea, a lo que a ustedes les interesa son 21 centímetros que necesitan en su gabinete, y ocupa dos, y exactamente dos, y apenitas pasados, dos slots para que entren en cualquier equipo. Eh, señores, fuente recomendada, porque esto sí me lo preguntan más que es, ¿cómo me llamo? Eh, 450 Watt, en la web de los fabricantes siempre, en la parte de características dice cuánta fuente requiere, y qué conector necesitan, y ahí lo tienen, ocho pines, 450 Watt, es lo que nos pide la gente de ASUS, y miren lo que encontré, un nylon tenía, señores, vamos, vamos, un nylon tenía, eh, yo que no quiero que tengan y después festejo que tengan, cosa de loco. Bueno, señores, nada, y un conector de ocho pines, no tengo más nada para contarles de esta hermosa TUF que por supuesto tiene cero iluminación, eh, yo para mí esta parte no se ilumina, no, es una pintura gris, no se ilumina nada, cero iluminación para una placa de gama media, me hubiese gustado un poco de, 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 o más de amarillo, eh, algo, o sea, que es TUF, bueno. Señores, eh, nada, vamos a probarla por supuesto de esta 1660 Ti, en algunos juegos también va a tener un ensamble, así que va a haber, va a haber pruebas en otros juegos. Así que señores, arrancamos. Bueno, señores, me van a matar, eh, pero me olvidé hacer la prueba de Furmark, jajaja, me olvidé hacer la prueba de Furmark, así que les dejo dos pruebas de las 1660, super para que tengan una referencia de más o menos cuánto rinde la 1660 Ti, que obviamente no está mucho por encima, pero está por encima de lo que es 1660 Super, ¿sí? Así que señores, me van a matar, pero bueno, les dejé de stock de dos marcas, eh, las 1660 Super para que tengan referencia. Señores, el otro día me dijeron por ahí, eh, Leo, el Furmark le hace mal a las, a las, las placas de video, no, señores, algo que el fabricante puso y predeterminó para que trabaje al 100%, no se va a romper, eh, por más que lo pongamos con un programa. Va a dar el 100% y solo el 100%, salvo que ustedes hagan overclock a la gráfica. Si le hacen overclock puede dar un poquitito más de potencia, pero lo que viene para laburar al 100%, cuando lo pongan al 100%, va a estar al 100%. Gente, arrancó la prueba de CSGO, pero quería aclarar eso porque me lo dijeron otro día, eh, Leo, el Furmark va a romper, no te rompe nada, la gráfica está pensada para laburar al 100% y va a dar el 100%, esto es lo que va a pasar. De hecho, tampoco es, este, la muerte de nada, es una prueba que dura apenas unos, algunas, apenas algunos minutos y nada. Y aunque la pongas a minar y tengas la loca idea de ponerte a minar con una 1660 Super, un par de veces, qué sé yo, unas horas por día, está a fondo. Bueno, también en minería se puede setear para que no esté a fondo, ¿no? Pero está a fondo y nada, todo está pensado para que trabaje a eso, eh, nada más que eso. Señores, CSGO superado, pero no con éxito, con recontraéxito. Esta reina de 1080, como lo dije al principio, no me maten, yo sé que hoy ya hay otras reinas, pero bueno, la que fue reina sigue siendo reina. No te quita nadie el reinado, esta fue una muy buena placa. Incluso también les dije que era de gama, de gama media. Bueno, es ahí, una gama de entrada, junto con la 1650. No, no es entrada, yo la pondría en media, en media, en gama media de entrada, ¿no? Porque pondríamos hoy 1630, 1650. Ya me iría un escaloncito más arriba con 1660, con 2060, con 3050, con algunas de esas ahí en las entraditas de la gama media. Una gama media, media alta, y después sí, las gamas altas completamente y entusiasta, ¿no? Gama entusiasta por arriba. Pero bueno, vieron que eso es totalmente bastante sensible a la opinión también de cada uno, ¿eh? Donde pondríamos cada gráfica, podríamos estar discutiendo toda la tarde, ¿eh? Con una buena cocucha y por ahí nos pondríamos de acuerdo, o por ahí no. Bueno, señores, Fortnite, ¿cómo no lo vamos a probar? Leo, probá siempre los mismos juegos, ya los escucho. Pero sí, porque son los juegos que más se juegan y lamentablemente que hay muchísimas... No, lamentablemente no. Me parece que traer los juegos que más se juegan es fundamental para que vean el rendimiento de los juegos de sus juegos preferidos, ¿no? Y trato de variar entre juegos competitivos, bueno. Trato de que más o menos haya una referencia de cada uno, ¿eh? Gente, ¿qué quieren que les diga? Fortnite superado con éxito. Temperatura de GPU muy bien para esta Asus Tube. Me encantó, 60 y pico de grados. Muy, muy bien. Una cantidad de cuadros exagerada ya para jugar a 1080. Pónganlo como ustedes quieran, pero ciento y pico de cuadros ya está más que bien para Fortnite. Pero mucho más que bien para tener una hermosa experiencia. El CPU también se mantiene muy bien, ¿eh? Ya que estábamos a hablar de él. Se mantiene muy bien este 5600 con cooler de stock, ¿eh? Con cooler de stock. Señores, nada. Fortnite y CSGO ya tenemos dos jueguitos. Dos juegazos. ¿Eh? No nos vamos a minimizar. Dos juegazos. Me quedé, me quedé bastante acá jugando, ¿no? Superados con éxito. Eso quise decir. Señores, Shadow of the Tomb Raider. De 1920 por 1080, por supuesto. Todo acá está en 1920 por 1080. Todo en básico. Señores, no activo nada. No le doy ninguna ayuda de ningún lado porque me parece que las pruebas tengo que hacer así. Cuando tengo alguna placa, en este caso no, pero cuando tengo alguna placa que tiene Ray Tracing, tampoco lo activo. Señores, las pruebas están en, digamos, en lo que es un estándar. Creo o trato de que sea un estándar. No le pongo DLS. No, no, no. Nada de nada. No toqueteo nada para que tenga más o menos un parámetro. Después ustedes sabrán. Sí, modificando o usando alguna tecnología le damos un poquito de más de VPS. Bueno. Pero a mí me gusta que la prueba quede más o menos estándar así. Señores, lo dejamos en máximo, ¿eh? Espectacular. 100% o 99% allá arriba. 1905 MHz. En 1920. Ahí así ven más o menos en cuánto está trabajando. 60 y pico de grado. 67. Vas calonando, pero nada preocupante. Cuadros exagerados. Estamos en 140 cuadros para este título. Es una locura. Así que no hace ni falta. Pero bueno, ahí están. Y los dejamos a fondo para que ustedes tengan la mejor experiencia. Para que vean cómo queda. Shadow of the Tomb Raider. Un juego que es bastante demandante. Es un juego que tiene unos años, por supuesto. Que posiblemente muchos de ustedes lo hayan jugado. A veces me gusta también traerles títulos contemporáneos. Pero bueno, hay que comprarlos. Tienen un costo. Así que de a poquito siempre voy comprando. Vamos a ver si puedo traer el God of War dentro de poquito. Lo vi ahí para comprar y estaba medio carón. Pero cuando podemos lo encaramos. Porque tengo que encarar. Siempre. Algunas cositas de hardware para ir mejorando el canal. Algunas cositas de software. Bueno, vieron que esto de a poquito siempre vamos haciendo algún gastito. Para que todo el canal vaya de la mano. Que tenga mejor contenido de parejito de todos lados. Señores, bueno. Les conté eso a modo de anécdota. Borderlands 3. Que este creo que ya está gratis. Ya hasta ahora está gratis. Ya está. Un juego que tiene bastante tiempo. Lo han jugado muchos señores de ustedes. Muy buena cantidad de cuadros. Muy buena imagen de este juego. Me encanta. Se ve muy bien este juego. Está muy bien logrado. Señores, 90 y pico de uso. 100% de uso. Y ahí estamos. En 68, 69, 70. Ahí subió un poquito más. Estuve un buen rato en el Borderlands. Pero se maneja muy bien la placa. La TUF va muy muy bien. Así que nada. Superado con éxito también este juego. Señores, no se preocupen tanto por las gráficas. No las abran. Traten de no abrirlas para cambiar pasta térmica. Ni nada por el estilo. Dentro de que están en garantías. Manténganse con las garantías. No se asusten tanto por las temperaturas. Y si quieren registrar las temperaturas. Regístrenlas después de más o menos 15 días de funcionalidad. Bueno, ahí la tuvieron 15 días. Un mes de uso. Bueno, ahí registren la temperatura. Haciendo alguna prueba en juegos. Y cuando ven que se escapa mucho, mucho de esa temperatura. Háganle un mantenimiento. Pero tengan en cuenta que si está en garantía. Pueden llegar a perder la garantía. Si hacen el mantenimiento de cambiar pasta térmica. Sí. Echarle el loco con el fabricante. Para no tener que perder una garantía por un 2, 3, 4 grados. Que estás preocupado de temperatura. Porque esta gráfica en 70 grados está jugando. Así que señores. Vean todo eso. Porque es importante. Señores. Estamos dándole un poquito de caña acá. Dirían los españoles. Al The Witcher 3. También otro juego que está muy bueno. De gráficos. De visualización. Sí. De gráficos. Básicamente. No voy a dejar de inventar palabras. Me gusta mucho. Cuando está bastante altón. Se ve muy lindo. Es un juego muy lindo. 7.2 por allá arriba. Casi 100 FPS todo el tiempo. También superado con éxito. Uso el CPU bastante poco. Ya después van a ver el análisis completo de esta gráfica. Y de este procesador. Todo con el ensamble. En el ensamble que vamos a hacer de la 1660. Ahí van a tener completo. Completamente todo. Porque este es el review de la placa. Ahí van a tener completamente todas las pruebas. De todo el equipo. Así que por supuesto suscríbanse. Y quédense por acá. Así no se pierden ese contenido. Así no se pierden ese contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también Mercado Pago, por si nos quieren ayudar y gracias a todos los que colaboran, lo invertimos en luces, cámaras, para que se vea, se escuche mejor y le traigamos cada vez mejor el contenido mejor que traemos. Bueno, bueno, así. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!